Buenos días y muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, lo que quiero hacer es saludar muy cordialmente, por supuesto, al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Es verdad que en esta nueva legislatura todavía no había tenido posibilidad de cursar visita a la sede del Consejo de Cuentas, como se hizo inmediatamente de tomar posesión hace dos años con motivo de la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Y es verdad que con motivo de ese pasado uno se da cuenta de lo importante que son las instituciones de autogobierno que tenemos en Castilla y León. Y una de las más fundamentales es el Consejo de Cuentas, porque se encarga de hacer una evaluación de cómo han gestionado los recursos públicos las administraciones en las que todos los ciudadanos de Castilla y León tenemos depositada nuestra confianza. Por eso, en la medida en la que el trabajo del Consejo de Cuentas permita que las entidades locales puedan acreditar cómo han empleado esos fondos públicos, estamos generando mayor confianza a nuestros paisanos en Castilla y León. Eso fue uno de los hechos fundamentales que evidentemente motivó que tomáramos la decisión de la que estamos hablando hoy y además que nos va a permitir abordar otras posibilidades, otras vías de incluir esa misma cuestión en otras líneas de subvenciones que se llevan a cabo desde la Junta de Castilla y León. Pero lo que principalmente nos ha movido al Gobierno de la Junta, al Gobierno del presidente Mañueco es ese impulso para proteger también a las entidades locales y proteger a nuestros paisanos para que sepan que los fondos públicos se están gestionando desde una perspectiva transparente y que hay un buen empleo de los fondos públicos. Por eso decidimos dar dos medidas para potenciar esa protección. La primera de ellas era incluir en nuestra orden por la cual gestionamos los fondos de cooperación económica local general a todas las entidades locales de Castilla y León la obligatoriedad de rendir cuentas para que nadie que no rinda cuentas tenga capacidad de acceder a esos fondos de la Junta de Castilla y León. Esta medida que evidentemente como bien saluda el presidente del Consejo de Cuentas ha permitido incrementar esa rendición y estoy convencido de que lo va a poder seguir haciendo. Máxime si seguimos avanzando como tenemos idea en extenderlo a otro tipo de líneas de subvención como también ya hemos incluido en las líneas de ayudas extraordinarias que con motivo del fondo COVID ha puesto la Junta de Castilla y León en manos de las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Pero también sabemos que exigir esa responsabilidad a las entidades locales debe ir acompañado de otras medidas en las que podamos ayudar y proteger también a nuestras entidades locales y por eso en paralelo a esta actuación desde la Junta de Castilla y León les puedo anunciar hoy en Palencia que ya estamos trabajando para diseñar un mecanismo regulatorio que permita disponer de una bolsa de habilitados nacionales que trabajan en las entidades locales para el desarrollo de estos trabajos en relación también con la rendición de cuentas. Una bolsa que va a permitir cumplir con un doble objetivo. Por una parte dar más flexibilidad y rapidez cuando los pequeños municipios sobre todo necesiten un funcionario de estas características y en segundo lugar que también sean personas que tengan la capacidad suficiente y la competencia suficiente para desarrollar este tipo de labores. Es decir, por una parte cumplimos con ese mandato, esa recomendación del Consejo de Cuentas obligando a las entidades locales a que puedan rendir esas cuentas, pero por otra parte les estamos ayudando con este mecanismo que espero que a lo largo del próximo otoño pueda estar ya plenamente operativo, porque si hay algo que también queremos hacer es consultar con todas las entidades locales, también lo haremos con la Federación Regional de Municipios y Provincias y aprovecho también para saludar y agradecer la presencia de su presidenta, también presidenta de la Diputación de Palencia, es muy importante. Estamos desde el Gobierno de Mañueco escuchando a las entidades locales, impulsando la mejora de la prestación de los servicios y comprometidos con un mejor futuro para los castellanos y leoneses. Por mi parte, nada más. Yo simplemente agradecerte, Mario, siempre la buena sintonía que estamos teniendo, porque dentro de la arquitectura institucional que tenemos en la comunidad autónoma, tan importante es el Ejecutivo que se encarga de poner en práctica las políticas que se desarrollan desde la Junta de Castilla y León, como que estemos muy atentos a todas las indicaciones que se nos dan desde las instituciones de autogobierno que en Castilla y León nos hemos dado y de la cual, como decía el Consejo de Cuentas, forma parte como pilar fundamental. Dicho esto, y me van a permitir hacer una breve intervención, con tu permiso, en clave un poco más regional, ayer celebrábamos una comisión sectorial en el ámbito de la función pública, presidida por el ministro de Administración Territorial, Miquel Iceta, en la que se aborda una cuestión que va a ser crucial para muchos empleados públicos de nuestra comunidad autónoma en los próximos meses. Estamos hablando de todos los procesos de estabilización del personal temporal, de los interinos que tenemos en las administraciones públicas. En Castilla y León, solamente dentro de la Junta de Castilla y León, hay más de 20.000 personas que se van a ver ahora mismo abocadas a una situación, sin duda, compleja por esos procesos de estabilización que, en virtud de un decreto ley que tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, el próximo martes, pues va a prever cuál es el proceso que tendremos que seguir en todas las comunidades autónomas. Desde Castilla y León estamos firmemente convencidos de que hay que dar pasos para mejorar la estabilización del empleo público en nuestra comunidad autónoma y reducir la temporalidad, porque estamos ahora mismo en unas tasas, yo creo que, inasumibles, y por eso hemos solicitado y volvemos a solicitar insistentemente, como ya lo han hecho también muchas otras comunidades, la eliminación de la tasa de reposición, porque es una figura que nos constriñe a la hora de poder hacer un proceso ordenado de estabilización y no traumático de todo este personal. Y, además, hemos pedido al ministro que todo lo que tenga que ver con procesos de estabilización en el que están involucrados este personal temporal tenga en cuenta también la importancia del talento y el conocimiento de todas estas personas que están trabajando en el día a día en los servicios públicos de Castilla y León y que lo están haciendo de una manera ejemplar. Personas que muchas de ellas llevan 10, 15, 20 años trabajando, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y que creemos que su conocimiento y su talento han de ser tenidos en cuenta también a la hora de legislar como tiene previsto hacer el Consejo de Ministros. Gracias.